Nadie te ha querido como te lloro Nadie te ha fresquido tanto amor Nadie te ha enseñado de la vida más Y yo nadie me amó tan solo como te lloro Un atardecer llegaste a mí Como prima bella y galerín A la luz vieja y lejas ya viene a un mar A la luz vieja y lejas ya viene a un mar A la luz vieja y lejas ya viene a un mar Aunque sé que luz ya me quedará Yo te inquietaré mi reivindicad Porque no te lo esperas que no vuelva a asustarme Y yo nadie me amó tan solo como te lloro Y yo me amén Y yo nadie me amó tan solo como te lloro Y yo nadie me amó tan solo como te lloro Que lloro